Hola, estamos en el programa Historia de Memoria y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y tengo conmigo a dos invitados, Álvaro Garró y Pamela Cuadros, que nos van a contar sobre un proyecto que traen desde Berlín. El proyecto se llama La Internacional de Allende. Seguramente Allende debe ser el nombre más internacional efectivamente de los chilenos y supongo que de ahí parte la idea, pero nos gustaría que nos contaran un poco más. Entonces, Álvaro, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Cómo nace? ¿Cómo se les ocurre? El proyecto La Internacional de Allende es un proyecto de investigación y de difusión mediática. No es propiamente un proyecto de investigación histórica, pero sin embargo ocupa un lugar dentro de la historia en el sentido de que la unidad popular ha sido relativamente poco trabajada, a pesar de que en los últimos años han aparecido muchos libros nuevos e investigaciones, pero como el nombre lo indica, es un proyecto que investiga la dimensión internacional o internacionalista de la unidad popular. Esto significa personas, vidas, que se sintieron atraídas o que por circunstancias históricas también de América Latina y de redes y de sucesos, acontecimientos históricos llegaron a Chile o se sintieron atraídos por lo que estaba pasando en Chile durante los años 70. Es un proyecto que se define como crossmedial o crossmediático porque usa diferentes formatos. Nuestra idea es llegar a un público que no es académico, sino un público amplio y por lo tanto experimentamos con diferentes formatos visuales, textuales y de otro tipo. Es como un proyecto heterodoxo cuyos centros son las vidas internacionalistas, pero hemos ahí usado una categoría o una idea que no es original, pero que nos sirvió de inspiración, que es la idea de la antibiografía. Partir trabajando las vidas, pero desmenuzar, por decir así, atravesar esas vidas, ponerlas en confrontación con la circunstancia histórica de manera que la biografía no sea una culminación, una coronación idealizada de una persona, sino que nos abra a lo que es la complejidad histórica en ese momento. Por lo tanto, la Internacional de Allende parte de las vidas internacionalistas para dar un segundo movimiento, que es entrar al debate de la significación histórica de la unidad popular, porque pensamos que no ha sido, sobre todo desde una perspectiva internacionalista, esto todavía completamente, o bueno, muy poco conocido. Eso precisamente te iba a comentar. Tal vez una de las dimensiones más ocultas, por decirlo de alguna manera, más allá de la propaganda anti-unidad popular, era que a Chile llegaron muchos detralleros en esa época e hicieron cosas para aportar al gobierno de Allende. Y no sabemos mucho, yo creo, qué fue de esa gente después. Tuvieron que partir al exilio, están hoy día repartidos por el mundo, seguramente algunos de ellos fueron víctimas de violación a los derechos humanos acá en Chile. ¿Cómo rescatan estas biografías? ¿Han ido a entrevistar a estas personas? ¿Han consultado los archivos? ¿Cómo aparece la gente que está en sus testimonios y sus vidas retratadas en este proyecto? Bueno, ¿puedo contestar la pregunta? Por supuesto. Tenemos como varios caminos para contar estas historias. Partimos principalmente del testimonio, de la palabra, el testimonio oral. Y hemos estado entrevistando unas, ¿cuántas llevaremos? Como 15 entrevistas llevamos. El objetivo son como 30 más o menos. Para ubicar un poco esta unidad popular desde el punto de vista internacionalista. Tenemos, en esas entrevistas hay como distintos, tipos de personas, hay gente del área académica, hay gente más bien como del área artística, hay exguerrilleros, es como una diversidad de experiencias y de personas, efectivamente. Y bueno, todos ellos, cada vida es un mundo. Cada uno vivió esos tiempos en sus lugares y algunos se fueron, otros se quedaron, otros murieron, otros volvieron. Es como una variedad de experiencias. ¿Cómo puede la gente ver el material que ustedes han recopilado? ¿Hay una página web? ¿O es más complejo que eso? Pero ¿cómo puede acceder la gente que está viendo este video meterse a ver las biografías de esta gente y el material que ustedes han subido? Porque esto, como decía Álvaro, no es una investigación, sino que algo que ya, no solo una investigación, sino que algo que se puede estar mirando permanentemente, además muy interactivo. En principio se puede, toda la investigación se plasma en una página web, que es www.internacionalallende.org Y bueno, ahí es donde está plasmada toda la investigación, las entrevistas, tenemos las fichas de antibiografías, una línea del tiempo en proceso y estamos buscando también un camino como más interactivo para que la gente que entre pueda también participar y participar con su testimonio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo puede hacer la gente que quiera aportar con su testimonio? Y si yo conozco a alguien o yo tengo material sobre el tema, ¿cómo lo puede hacer? ¿Les escribe? ¿Entra a la página? Todas las entradas de la página están abiertas a comentarios. Ajá. Y prontamente vamos a tener un espacio que va a ser un espacio donde tú puedes grabar tu testimonio. Eso todavía lo estamos construyendo, pero de pronto la idea es que este año... Ustedes viven en Berlín y allá se consiguieron los fondos y la idea de venir a Chile es, bueno, primero mostrar esta investigación y también me imagino buscar más material. Pero también entiendo que hay una serie de actividades que ustedes van a realizar. ¿Nos pueden contar un poco de eso? Hay unos paneles, no sé, unas conferencias. Si nos quieren contar para que la gente pueda ir, está invitado. Porque además seguramente mucha gente que va puede también acercarse a usted a conversar. Bueno, son tres mesas. Estamos planteando un formato un poco especial. Ya. No es la clásica mesa de debate, sino que lo que estamos haciendo es buscar un camino para crear una cierta distancia. Y lo que estamos proponiendo es una mesa de debate que en realidad es una asamblea teatralizada. A ver, cuéntame eso. Es como estamos proponiendo dentro de una situación ficticia una llamada al público a reflexionar sobre el derecho a la ciudad. Ya. Tomando de la mano las experiencias de la Unidad Popular junto con las experiencias de los movimientos sociales actuales queremos hacer una reflexión sobre el futuro de la ciudad. De Santiago y de Valparaíso. Y en ese contexto uno de los invitados que ustedes tienen es Miguel Launa, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí. Sí. Y es el 26 de abril a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Gabriela Mistral y el 27 de abril a las 12 horas en la Corporación Cultural de Recoleta. Esa es otra mesa. Y en Valparaíso el 30 de abril a las 7 y media de la tarde. Sí. Bueno, en Santiago, en el GAM y en Valparaíso es este formato que te comento y en Recoleta es algo más clásico, ¿no? Una mesa... Una mesa más... Sí, es más temprano, a las 12. Es a las 12. Bueno, vamos a tratar de ir. ¿Por qué crees tú, tal vez es volver al inicio, pero por qué en Alemania parte este proyecto, por qué hay interés en Europa, 45 años después todavía, en investigar, en apoyar estas iniciativas? ¿Qué significa el nombre de Allende hoy día? Para el resto del mundo, más allá de Chile. Bueno, hay que hacer un poco de historia del propio proyecto porque la idea original nació de un colega que no está acá, que es Nils Brock, que es alemán, y nació... Él estaba viviendo en Brasil y empezó a investigar sobre los exiliados brasileños después del golpe militar de 1964 contra Joao Goulart. Entonces, muchas de esas trayectorias de esos exiliados lo llevaron a Chile, ¿no? Luego él estaba viviendo acá por otras razones también y empezó a desarrollar esta idea de, digamos, de que el socialismo, la vía chilena, el socialismo, era una vía no tan chilena, ¿no? Entonces se acercó en un momento a un seminario que había sobre la reforma agraria y le llamó la atención que no aparecía ningún extranjero, ningún brasileño en particular, porque después hemos visto, hemos sabido que había muchos brasileños y brasileñas y en especial en la cuestión agraria venía gente muy preparada. Entonces fue como una negación, un vacío, un silencio sobre esto y de ahí nació la idea original. Fue en ese momento que me llamaron a mí a participar y después también por circunstancias también personales y el hecho de ser alemán, Nils y Pamela volvieron a Berlín y armamos el equipo. Se presentó el proyecto ahí a la Fundación Rosa Luxemburg, que tiene interés siempre en las cuestiones de América Latina, pero sobre todo porque en el 2020 están preparando un gran congreso sobre internacionalismo. Entonces no solo Chile allende, sino la idea del internacionalismo y aquí a lo mejor sí me gustaría hacer una precisión, porque normalmente se entiende por internacionalismo una cuestión central, centralizada, que vino, por ejemplo, de los partidos comunistas, la internacional comunista. En cambio, este proyecto es un internacionalismo, por decirlo así, desde abajo. No tiene que ver con la organización central, como fue en muchos otros momentos del internacionalismo, sino perseguir estas vidas más bien espontáneamente. De modo que la internacional de Allende tampoco está centrada en la figura de Allende. Es un nombre, digamos, hay un nominalismo allí para entender que lo que queremos son los que están detrás, las vidas anónimas. Y aquí volvemos otra vez a la idea de la antibiografía, es decir, la biografía que estuvo al margen o que estuvo al pie de página y que está todavía sin comunicar o sin narrar. Y aquí también, ya que estamos en una facultad que se ocupa de la memoria, también el tema de la memoria lo tratamos de una manera especial, porque como se trata de una memoria previa a la tragedia del golpe militar, queremos rescatar una experiencia subjetiva que todavía no está tocada por esa tragedia, por esa pérdida. Es decir, no es una trajimemoria. Es verdad que después mucha gente fue represaliada, torturada, exiliada, entonces no podemos separarlo, pero sin embargo tratamos de rescatar, por decir así, esa intensidad que hay antes, en el momento productivo, en el momento de la construcción. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta concreta, sí, el equipo se forma, se articula en Alemania, en Berlín, con una financiación de la Rosa Luxemburg, y quien lo ejecuta es una asociación periodística de medios libres que se llama Pool de Noticias sobre América Latina, que es donde pertenecemos, y que es una institución, bueno, una asociación que lleva 30 años trabajando para llevar noticias de América Latina a Alemania. Entonces, bueno, un poco por casualidad, pero también por cuestiones de interés, es un proyecto chileno-alemán, en principio, o alemán-chileno, pero que no se cierra, porque después de, por ejemplo, las actividades que hay acá en Chile, los compañeros siguen hacia Uruguay, hacia Brasil, siguiendo las huellas o las pistas de los internacionalistas. y por último, para cerrar, quería decir que, como dijo Pamela, trabajamos sobre esos archivos vivos, archivivos, por decir así, los testigos, y luego trabajamos sobre los archivos, pero los archivos están destruidos, o muchos archivos están destruidos, incluso la propia gente destruyó sus archivos. Los archivos públicos no es una fuente demasiado importante, no hemos dado cuenta que los archivos privados son más importantes, porque nos dan más pistas en plan detective, una pista te lleva a la otra, te lleva a un nombre, te lleva a otro, y así hemos ya tenido un universo, digamos, de antibiografías que se acerca, bueno, muchos están muertos, muertas, a las 350 personas. Yo quisiera agregar una cosa, en relación a la importancia de este proyecto, yo creo que hay una parte de nuestra historia que está completamente escondida, que ha sido totalmente invisibilizado, y súper estigmatizado, que es la unidad popular. Yo, mi generación, por ejemplo, yo nací en dictadura, y mi generación es totalmente ignorante en relación a todo lo que se hizo durante la época, las cosas que se pueden rescatar, la riqueza de ese tiempo, la identidad que nos da ese tiempo, o sea, yo pienso que culturalmente la identidad de Chile mucho viene de esa época. La gráfica, la música, el arte, creo que es importante rescatarlo también para entender un poco qué somos, o recordarnos un poco también como el aspecto, porque, bueno, hemos conversado con los entrevistados acá en Chile, y hay siempre una reflexión que vuelve en relación al individualismo en el cual estamos viviendo ahora en Chile, que es el polo opuesto de los principios de la unidad popular, donde todo el trabajo voluntario, el trabajo colectivo, todo era para todos, había como una ayuda de uno al otro, ¿no pensabas en tu bienestar personal también? O sea, era como un proyecto colectivo. De hecho, una de las cosas que se me viene a la cabeza, en primer lugar, cuando cuentan el proyecto, es el concepto de solidaridad, o sea, creo que no nos equivocamos al decir que la solidaridad con los chilenos no empieza después del golpe militar, sino que empieza antes, porque hay un proyecto que se construye no solo con los chilenos, sino con gente que quiso ser parte de este proceso y como decía Álvaro, muchas veces de manera espontánea. Otros, porque aquí también encontraron un refugio, porque eran persiguidos en sus propios países. Entonces, creo que rescatar ese concepto de la solidaridad con la solidaridad para las nuevas generaciones y para el contexto actual es tremendamente importante y al mismo tiempo, junto con eso, rescatar esa vida como cotidiana de la unidad popular, que vista desde la hora, las nuevas generaciones es como una época muy conflictiva, que es lo que siempre nos tratamos de mostrar, como que la gente estaba todo el día en la calle marchando y en realidad había una vida cotidiana, había un quehacer, había construcción de proyectos y de cosas súper concretas también. Entonces, me parece, no sé si me equivoco, pero como que el proyecto este de ustedes viene a rescatar precisamente esos aspectos. no sé si estoy hablando de otra cosa, nada más. Pero me parece que esas cosas que vistas desde el presente me parecen súper interesantes. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, yo tal vez insistiría en las actividades para que la gente tome nota. Sí, a ver, en el GAM vamos a estar el 26 de abril a las 7.30, tenemos invitados a Miguel Launer, Marijane Lisboa, Gianina Zagal y Marcelo del Campo. Eso, el 26 de abril a las 7.30 en el GAM. Sí. Y el 27 de abril en la Corporación Cultural Recoleta. A las 12. Y ahí va, esta es una mesa que trata sobre principalmente el internacionalismo de la Unidad Popular. Y ahí está Tomás Julián, Marta, Elba López, Víctor, Claxbrun. Gracias, Carmen Gertz. Y para los de regiones que siempre reclaman que todo se hace en Santiago, hay una actividad en Valparaíso el 30 de abril a las 19.30 horas en el Teatro del Parque Cultural Valparaíso. Sí. Así que ahí va a estar Alejandro Mono González y Yasna Amarales. Y alguien más, sí, Peter Leman, María José Larrondo. Todas las actividades que estoy leyendo aquí son gratuitas y de libre acceso al público. Así que creo que es una súper buena instancia no solo para mirar, sino que para debatir, conversar, participar y también a lo mejor acercarse a quienes llevan a cabo esta iniciativa para aportar con sus propias experiencias. Yo creo que todo el mundo tiene algo que contar sobre el periodo. Sí, hay una cosita que a mí se me olvidó comentar. Bastante importante que estas mesas de debate teatralizadas se han hecho y se han construido en colaboración con un grupo de teatro de Valparaíso que es el Teatro La Peste. Ellos son los que han trabajado en conjunto con nosotros y han trabajado colectivo también y ellos están ahí como llevando el camino. Perfecto. Bueno, tal vez repetir que entonces todos estos contenidos los pueden ver en la página web buscar por la Internacional de Allende el nombre exacto es internacionalallende.org Eso. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Pamela y nos despedimos por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!